La depresión y la ansiedad siempre van de la mano. Y cuando digo depresión, no hago referencia a la tristeza o a la depresión mayor. Y cuando hablo de ansiedad, no hablo de la ansiedad que todos experimentamos, si se nos hace tarde, si tenemos una cosa pendiente, sino una forma de ansiedad que toma diferentes fisonomías. Una gente que, por cierto, tiene ataques de pánico, un trastorno de pánico, va a tener una serie de sensaciones corporales muy fuertes, que son manifestaciones de ansiedad, pero que obviamente van a contribuir negativamente en su estabilidad emocional y él puede desarrollar también un cuadro depresivo, por ejemplo. Alguien que tiene ansiedad generalizada, esto es una preocupación excesiva respecto a cosas que teme, pero que está seguro que ni siquiera van a ocurrir y a pesar de eso teme y se siente agustiado, frecuentemente se complica con cuadros depresivos. Entonces, si nosotros revisamos la frecuencia de depresión en diferentes trastornos mentales y en diferentes trastornos médicos, las cifras pueden ser altas. Por ejemplo, uno puede pensar que alguien que tiene anorexia nervosa también tiene depresión, es obvio. Pero alguien que usa algunas substancias o alcohol, drogas, también es obvio. Pero alguien que ha tenido un infarto de miocardio, también el riesgo de desarrollar cuadros depresivos es alto y en este caso tiene un especial interés. ¿Por qué? Porque se asocia a mayor mortalidad. Entonces, no solo la comorbilidad, la coexistencia con las enfermedades mentales es frecuente en el caso de la depresión, sino con cualquier enfermedad física. Gracias.